hola hola mis mercías preciosas como estáis bueno yo soy Mireia por si es la primera vez que me ves si es así pues te animo a que te suscribas ya, suscríbete y así formarás parte de esta familia floril preciosil y nada pues que como estáis viendo en el vídeo yo traigo un vídeo muy 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 especial hoy no es un día que yo suba vídeos y bueno es que también es un día especial porque hoy es mi cumpleaños así que quería traeros un regalito hacia vosotras por todo este tiempo que llevo aquí en youtube y toda la ayuda y los comentarios y todo lo que hacéis por mí me ayudáis muchísimo, me animáis muchísimo, me alegráis mucho el día cada vez que veo un comentario vuestro, cada vez que veo un like o lo que sea es que lo que sea me alegráis muchísimo el día y de verdad que yo pues os quería traer hoy un regalito especial a vosotras también hace ya tiempo que no os traía regalitos hacia vosotras y ya era hora porque yo quería traeros cositas a vosotras daros un detallito por si os preguntáis qué cumplo, cuántos años cumplo hoy cumplo 26 añitos sí 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 se dice rápido y nada pues vamos a ello os traigo un sorteo de verdad yo lo he hecho con la mejor intención he ido recabando las cositas ya desde hace tiempo desde hace que no empezaría el año pasado al comprar cositas para vosotras ya hace tiempo lo he ido aplazando y aplazando y digo ya lo dejo para mi cumpleaños y se lo llevo así especial para ellas, os voy a decir primero los requisitos para participar en el sorteo el primero de todos será que estéis suscritas a mi canal si ya estáis suscritas muy bien y si no pues le tenéis que dar ahí abajo al botoncito rojo que pone subscribe y si no por aquí os lo pongo también y os suscribís y así podéis también participar algo que no he dicho que ya se me estaba olvidando porque yo lo estoy haciendo improvisado y se me olvidan las cosas no me apunto a nada sólo habrá un ganador y por favor yo quiero que este público que tengáis público que estáis suscritos a mi canal que yo pueda ver que estáis suscritos a mi canal por pues para verlo porque es un requisito y se necesita ver el segundo requisito es que me dejéis un comentario me digáis que queréis participar decirme vuestro nombre si sois menos de 18 años decirme que tenéis el consentimiento de vuestros padres porque yo si ganáis voy a pediros la dirección y os voy a mandar cositas a casa y me puedo liar ahí un asuntillo muy malo y no quiero así que decirme que tenéis el consentimiento de vuestros padres si sois menores de 18 o bueno yo creo que en todos los países que me veis la menoría de edad es de 18 pero bueno si en vuestro país sois menores de edad también decírmelo sólo se vale un comentario por persona un comentario por persona por favor yo en donde lo voy a hacer en donde me va a acoger el ganador me dirá cuántas veces ha comentado esa persona así que eso un comentario por persona si no de verdad no entraríais en el sorteo como veis el sorteo va a ser internacional así que podéis participar tanto si sois de España como de México como de Argentina de Chile de donde me veáis de donde me veáis podéis participar todo esto también lo tenéis en la gita de información para que no os lo perdáis nada ningún detalle yo creo que con esos tres requisitos he dicho tres he dicho dos suscribirse comentar así que nada yo de verdad que lo he hecho con todo el cariño no son grandes marcas ya os lo digo pero bueno yo de verdad que lo he hecho con todo mi cariño y os lo voy a enseñar lo primero es este productito de aquí es un iluminador de la marca I love makeup ya se me había olvidado es el golden goldness que es así en formita de corazón es un iluminador que imitaba a tu face y nada no os lo abro porque es para vosotras así que para vosotras es y está intacto sin abrir ni nada y yo creo que ese es el tono y tienen otro iluminador me parece pero ese es el tono es un tono así por aquí atrás se ve un poco doradito quería añadir esto de aquí que está sin tocar ni nada yo si la que gana no lo quiere pues bueno no pasa nada no lo quedo y bueno pues son estos testers que me dieron hace tiempo de la marca NYX no los he usado están aquí siempre aquí sin tocar ni abrir ni nada y ahí están así que bueno son estos dos coloretes testers de la marca NYX como os digo uno es el tono 23 creo porque este el más clarito no tiene nombre no tiene una etiqueta que pone 23 y este que es más así más oscuro es el 17 tampoco tiene nombre sin abrir de verdad están aquí en su paquetito como me los dieron cuando me los regalaron y como yo no los he usado ni los voy a utilizar porque ya tengo tonos parecidos de la marca NYX pues os lo quería regalar están sin tocar de verdad lo prometo y nada eso estos dos coloretes este esmalte de uñas de la marca HIN en este tono azul es el color Obsession yo nunca lo he probado pero lo quería regalar porque la marca HIN yo estoy bastante contenta con ella y bueno este es el tono 611 y nada otro regalito más ya sabéis que a mí las sombras son mi dirección me pierdo me vuelvo loca cuando veo sombras y bueno pues yo quería regalaros sombras para que veáis lo loca que me vuelvo yo regalando sombras no es broma pero bueno hay unas cuantas sombritas y bueno la primera es esta de aquí que es de una edición limitada de Catrice cuando salió aquí lo pone edición limitada de la Matic Trace el AC02 Sabanas Gold es un rosa por aquí es rosada y por aquí por la esquina tiene como un tono dorado así brillosito podéis usarlos por separado o juntarlos dos sombritas de la marca Pierre René estas son estas dos de aquí son unas sombritas en un tono marrón esta de aquí es la 76 Brulé y esta otra es la 130 Hypnotic tengo sombras de Pierre René y son súper súper pigmentadas muy pigmentadas pasamos a esta otra de aquí este productito de aquí que es una color tattoo de Maybelline este es el tono 35 on and on bronze y es uno de mis colores de las color tattoo que a mí más 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 me gustan esta la compré cuando estaba en Inglaterra y la verdad es que estaban bastante arrasadas os quería coger más pero solo... es que estaban muy arrasadas y solo pude coger este tono si no los hubiese cogido más naturales y de verdad es que no habían más para la persona que lo reciba espero que le guste mucho este colorete de aquí que es en crema es en bolos así que va subiendo este es de la marca Revolution es la gama Vivid Plus Lacquer creo que es el tono... creo que es el tono Hair pero no estoy muy segura y bueno yo tengo otro que es un poquito más oscurito y me gusta mucho sobre todo lo utilizo para verano porque a mí la textura así como crema me gusta más pues para verano queda más bonito y por último este labial de aquí de Wet n Wild ya sabéis que son mi predilección mis labiales favoritos que están muy bien y os regalo uno de mis tonos favoritos también que es el Rosewood creo que es uno de los tonos más complicados de conseguir creo... a mí me costó bastante conseguirlo ya sabéis que son muy pigmentados son mate pero no resecan el labio duración normal si tú comes y tal pues se te va a ir pero vamos me gusta muchísimo el packaging no es nada del otro mundo ya lo sabéis pero nada este labial y bueno pues ya está todo lo que os quería regalar espero que os guste espero que participéis muchas dar deditos arriba si os ha gustado el sorteo y que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por verme por apoyarme y por todo, por todo de verdad espero que nos vemos en el próximo vídeo chao ma